¡Tribopú! ¡Atención! ¡Tribopú! ¡Atención! ¡Tribopú! 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 ¡Siempre que sea palma! ¡Vadora! Bueno. Así que seguimos aquí avanciándolo. Ay. ¡Bien, público本当a! Señora. Mucho gusto, Javier. Cuéntate. ¿Qué vamos acá . Com kamu US termina bonito, Que va agarré ko. ¿Ves que bonito ... De viaje? Presidente, el grupo síntico de Nabo, Director de Chicos en Nabo, Los que van a caballo para que no te vean Gracias a la bolsita que está llevando detalles Y por menores de este evento hípico Aquí en Lóvaro de Chontales Vamos saludándoles Pues saludos a Jerónimo Ayeta De publicidad de Chontales Avance, avance No, este ya está lleno enfermo Este ya está lleno enfermo Lo que veo un poco pasajero Bueno, así que estamos en... ¿En qué? ¿En Lóvaro? Ah, sí, ya está, me había fijado 124 kilómetros a San Carlos 126 kilómetros a rama Usted se va a San Carlos y se va a rama Llega primero a San Carlos que a rama Le doy hora y media para San Carlos de aquí Y le doy dos horas y media para rama y aquí Materiales de construcción Carlos López De la gasolidera ECO Una media cuadra al resto Tiene todo lo que usted necesita Y materiales de construcción Toda la línea del vuelo Vida y cargados Subos de la feria Terribles angulares Listo al cuidado Claves, trapas Barrios para agua Mucho lento, mucho más Bueno, así que es el mismo Un poquito a poco Una rodando al otro Es preferible Es preferible que hay de aquí Así, uno, dos Un poquito a cabo ¡Gracias! 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 ¡Gracias amor! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado mamá! ¡Cuidado mamá! Y una buena infección ¡Chau, chau! ¡H dripping en libre FYP! ¡Gracias! 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 Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye, por el menos de la cámara es mamacota. Oye.